¡Bájate! Estamos en mitad del desierto. Que te bajes. Vale, sabemos lo que piensan. Creen que acaban de ser testigos del final de una discusión de pareja. No se culpen. Es producto de su educación audiovisual. Si una pareja discute en pantalla, pensamos que son novios, amantes o matrimonio. Estereotipos. Pero no, aquí no hay nada de eso. Son compañeros de trabajo. Y amigos, muy amigos. Por cierto, son astrónomos. Nuestros protagonistas se conocen desde hace más de 25 años. Coincidieron en la carrera. Ambos estudiaron astrofísica. Compartieron piso durante la tesis y tres postdocs posteriores. Más de siete años fuera de España, Alemania, Inglaterra y Taiwán. Ella regresa a España con un contrato. Él tardaría dos años más. Ambos son especialistas en evolución galáctica. Ella ha dirigido cinco tesis, liderado proyectos internacionales y ha desarrollado dos instrumentos. Él no. Durante más de 20 años han compartido su amor por el sushi, la música indie, las referencias culturetas al cine de los 90 y los viernes de ginebra con palomitas viendo Lex, el oso detective. Ah, ella se llama Inés Villamor. Y él, Juan García García. Un segundo, lo he clavado, ¿no? Sube. ¿Y ese cambio de opinión? Es viernes. Sí, es una road movie. Dos personajes, un coche, carreteras, paisajes y movidas interiores. Todo ese rollo. Bueno, y un congreso. Un segundo, lo he clavado, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En un pueblo perdido de Almería? Es un workshop. Una pequeña reunión de expertos en la evolución galáctica para plantear las futuras líneas del campo. Pues ya sabes, una excusa para tirarse un fin de semana en su Almería. Ya sabes cómo es. ¡Gilipollas! Y premio breakthrough, aparte. A ver, que Azteca ha organizado un congreso en un puñetero pueblo de Almería, en plan reunión de sabios, y tú has sido invitado. Con todo su pussy me dijo que era para convencerte a ti de que vinieras. Hola, me he dicho dignidad. ¿Y por qué no me ha mandado un mail en vez de una lechuza mensajera? Te ha enviado tres. Pero da igual. Si hay alguien capaz de enviar un premio breakthrough al Spam, esa eres tú. Oye, ¿has hecho una referencia a Harry Potter? Paso. Tengo mil reuniones, un artículo, dos propuestas para Grant Decan, la tesis de Loli, dos hijos y el ego de un marido recién ascendido. No tengo tiempo para gilipolleces de señores que se aburren. Viene la rusa. Natasha Zelmanovich, nacida en Minsk, curso física, matemáticas, astronomía, ciencias espaciales y literatura en Odessa. Tres doctorados, experta mundial en evolución galáctica y la máxima adversaria científica de Inés. ¿De la que opina? Su modelo de evolución galáctica es como el Satisfyer. Solo le satisface a ella. No es rusa. Es bielorrusa. ¿Y cuándo es el congreso? Bueno, termina un domingo y empieza un miércoles. Este miércoles. ¿Este miércoles? O sea, que hay que irse mañana. ¿Hola? ¿Cuándo pensaba decírmelo? A ver, tienes la agenda ocupada hasta marzo de 2033. Es que no, no, no. ¿Cuánto tiempo hace que no trabajas más de 30 minutos sin que te interrumpan? Vamos, tú y yo. ¿Ves? Al sol, en la carretera, por el desierto, en el coche. Como Telma y Luis. Qué mala hostia tienes. Un imprevisto, dice. Ay, a ver, déjame hacer un par de llamadas. Y vete preparando el viaje, Telma. Ya está todo preparado, querida. Cuando tú vas, yo vuelvo. Soy el señor lobo de los viajes. Solo hace falta ir al despacho de... La secretaria del centro. La reina del inframundo administrativo. Cualquier trámite debe pasar bajo sus designios. Muy pocos se atreven a pronunciar su nombre. Un viaje a Almería. A congreso. Es un pueblo de Almería. Es un congreso en congreso. Tendréis que enviarme el programa del congreso. Es un workshop informal. Formulario de asistencia y ponencia. No tengo ponencia. Entonces, ¿para qué va? Porque sus ideas son las más valoradas en todas las discusiones. Pues que las valore por e-mail. Está bien. ¿Pero esto quién lo paga? Porque tú ahora mismo no tienes proyecto. Lo paga el mío. Pero él no está en tu proyecto. Tú no puedes pagar el viaje a alguien que no está en tu proyecto. Eso es irregular. Pues lo metes. Ah, yo eso no puedo. Yo soy solo una secretaria. Sería muy irregular. Tienes que pedir la modificación al plan nacional. Pues ya lo hago yo. Medio de desplazamiento. En burro. Irregular. Iremos en mi coche. ¿En tu coche? Vehículo particular. Solo si no existen alternativas de transporte público. Si quieres, vamos en avión a Almería. Con el burro. No, no, no. Espera, tío. Es un pueblo perdido de Almería. No hay casi ni autobuses. Tendréis que pedir la autorización firmada al gerente. Un momento. El congreso es de viernes a domingo. Pero vuestra fecha de salida es mañana. Martes. Esto es muy irregular. El día de antes me han invitado a dar una charla de divulgación al observatorio de Calar Alto. Entonces, habíamos pensado hacer noche allí, dar la charla, claro, y al día siguiente tirar para congreso. Divulgación. Eso no computa administrativamente. Seguro que encuentras la forma de que sí lo hagas, ¿eh? Está bien. Empecemos con el protocolo. Tendréis que entregarse en las comisiones de servicio, avaladas por la dirección… ¿Cómo que empieza? ¿El viernes? Si no, no me habrías acompañado a Calar Alto. ¿Tú sabes la que voy a tener que montar en casa y en el trabajo para poder acompañarte a tus charlitas? Te recuerdo que luego vamos a un congreso al que te han invitado. Además, Calar Alto es importante para mí. ¿Dar una charla a un grupo de frikis de los telescopios es tu máxima ambición laboral? Sí, exactamente la misma que la tuya. Venga, tú y yo, de viaje por el sol, ¿qué podría ser mejor? Los planetas. Y encima en tu coche, con lo que se estropea. Ven, ven, con nosotros, ven, lo pasaremos bien. Willy Fox, si lo vais a pasar bien, entonces también tenéis que entregar dos copias del anexo 14A en tinta azul, dos huevos de dragón y la declaración de intenciones, confirméis ello. ¿Eso es todo? Todo en papel con rúbrica, ya lo sabéis. Y sobre todo recordad... No darles de comer después de medianoche. Hagáis lo que hagáis. Os quedéis donde os quedéis. No olvidéis bajo ningún concepto solicitar el ticket o la factura. Ok, ok, Joshua, muchas gracias. Te enviaré las correcciones durante este mes. Una videoconferencia a las nueve de la mañana. En Taiwan son las cuatro de la tarde. Es la única hora a la que puedo hablar con Joshua sin que ninguna de las dos se caiga de sueño. Mario, me voy dos días y se le cae la casa encima. Dime. No, 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 no. De eso nada. Que no, que no. No, no, pásamelo. Cariño, ¿qué hablamos ayer? Pues eso, nada de videojuegos hasta el sábado por la tarde. No, no, y de tele tampoco. Y que sepas que papá me va a contar todo lo que hacéis. Y como no os portéis bien, va a amanecer toda la patrulla canina colgada de la rama de un olivo. ¿Entendido? Eso. Venga, un besito, cariño. Te quiero. Te veo tranquila hoy, ¿eh? ¿Y tú por qué llegas tarde? Esta noche me quedé hasta las tantas viendo el lanzamiento de Solar Orbiter. ¿De qué? No impuesta en arqueología galáctica, pero la vida se te queda grande, Inés. Solar Orbiter, la misión de la ESA, la primera que va a observar los polos del Sol. Filo de física solar de la casa llevan años desarrollando un flipe de instrumentos para hacer un mapa magnético del Sol súper preciso. ¿Y eso fue ayer? Bueno, ya sabes que yo soy más de observación desde Tierra. Pues la exploración espacial está en boca de todos. ¡Mira! Con solar orbiter y con Rosetta. Bepi, Colombo, Casin y Jorge en bicicleta. Con cualquier cosa que hace el vuelo. De energía, dicen que de grana solo se sale por el cielo. De Zahín al cinturón de Kaipe, a Venus o a Mercurio, a Marte o a Titán. De grana, la distancia es pequeña. Porque de grana pa' acercarse al Sol solo es bajarse a salobreña. Con solar orbiter o con Rosetta. Bepi, Colombo, Casin y Jorge en su bicicleta. Con cualquier cosa que hace el vuelo. En el IA dicen que de grana solo se sale por el cielo. ¡Arriba! Cuando vas andando por la calle. Pensando en... O en Comet Interceptor. Y te paran los de la ONGs. Y tú eres un poco lacio. Y te cagan sus muertos. Bien pensado. Porque vas pensando en el espacio. No es mala folla, es que ya va a estar de palilla. Con solar orbiter o con Rosetta. Bepi, Colombo, Casin y Jorge en su bicicleta. Con cualquier cosa que hace el vuelo. En el IA dicen que de grana solo se sale por el cielo. Parapara para... Barapara para... Bua pasi. Bapapara... Bua pasi. os. Bua pasi. Bueno, no se puede estar al día de lo que hace todo el mundo. Pero es que tú a veces pareces un autómata programada con función única. Oye, ¿sabes que hay un señor reconocido oficialmente como cibor? Al tío le sale una antena de la cabeza. Yo creía que era un colgado, pero es que sufre de acromatopsia y ha diseñado un dispositivo para distinguir los colores. Maravilla, ¿verdad? Oye, a lo mejor a ti te vendría algo bien así, ¿no? Para estar más conectada. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Uno que lees. ¡Qué friki eres! Oye, por cierto, ¿cuánto acaba tu contrato? A finales de mes. ¿Ya? Joder, ¿cómo pasa el tiempo? Pero María tiene financiación, ¿no? Eso creo yo. Oye, yo no quiero ser muy cotilla, pero he visto que te llegaban muchos mensajes de alma. ¿Qué trama? ¿Otro artículo gordo? Sigo colgando en puntos suspensivos. Para las cosas malas las dos juntas, pero para las buenas, tú sola. Javier Cámara, la mala educación. ¡Premio! Oye, ¿sabes qué va a rodar con la Itana Sánchez, hijo? Qué gana de ver lo que hace mucho. Echen por la patrulla canina. Ay, con la vecina que hemos visto tú y yo juntas, Maruja. Oye, ¿ven tú un niño al mes? En todos los viajes se toman decisiones. Y dicen que algunos cambian para siempre la vida del viajero. Pero vamos, que esto solo ocurre en las películas y en la patrulla canina. Y también necesito firmado el anexo Pimedio, un certificado de existencia, muestra de ADN mitocondrial, foto de primera comunión, pelo de doncella virgen, un actor español que vocalice, el sudor de dos funcionarios, un anillo para forjarlos a todos, el cali de fuego, la piedra filosofal y fotocopia del DNI por ambas caras. ¿Dónde estáis? Claro, luego pasa lo que pasa. Gracias. 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 Gracias.